Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. ¿Cómo saber cuál de los dos se va a llevar el triunfo? Saludos con afecto a nuestra queridísima audiencia. Un placer poder llegar a un estadio con personalidad en el Barrio de la Boca, en la Bombonera, para vivir un partidazo. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. La atmósfera que se percibe augura un choque de trenes, una batalla sin cuartel. La verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Christensen en la defensa. Atentos que se viene Neymar y saldrá con Leo Messi por los costados del terreno de juego. Y arriba Luis Suárez formará con Tito, con Robert Tito Lewandowski. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. En el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Marcos Rojo trabajará con Lima en el fondo defensivo. Y los dos delanteros del equipo serán los encargados de hacer daño. Muy buena etapa la de este giro. Tsunami de oportunidades en el área. Cancelo. La boncha con Jordi Alba. Buen trabajo de presión. Recupera la pelota. Fernández. Ojo que se puede venir la contra. Fácilmente se limpia del contrario. Fácilmente se limpia del contrario. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí nomás se ve el peligro. Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular. Pero ¿a dónde tiró la pelota? Blanco. Blanco. Marcos Rojo. después de una buena serie de toques pierde la pelota atento a que este Lewandowski promete Suárez muy marito yo esto lo veo adentro te voy a decir Luisito Suárez se queda con el balón Guillermo Fernández Cristian Medina se viene el gol se aleja el peligro ahora al contrario maneja la pelota interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella le pega con fuerza se viene le pegó desde el estacionamiento con un tubo le ha pegado ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió combatir Merentiel Guillermo Fernández le tiene muy bien el avance intercepta y corta el ataque ahí está Messi le pegó Messi termina el peligro con intervención del guardameta hay que tener en cuenta que este equipo puede sumar ese segundo gol que le dé la ventaja pero ahí enfrente pasó ser que no pudo ser es una pena Fernando porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar si cabe la palabra un poquito más el resultado se ha llevado fácilmente esa pelota atento con el pase y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira buen despeje para quitarse de encima el peligro casi marito y Fernando que querés que te diga la dejó pasar habrá que esperar la próxima marca entre Terustegen se ha equivocado acá ahora tendrán que recuperar ese balón rápido casi estaba el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco casi logra el empate Luis Suárez el turno de Oca ahora mantiene la pelota y se acerca preciso el balón atrás ¡Oca y toooooool! Edinson Cavani lo ha dicho este es un guayo que no falla le ponen ahí la pelota y la van a guardar volvemos a ver repetir de la jugada de donde viene el pase no era fácil pegarle donde le pegó eligió bien sí sorprendió el arquero también y este fue el primer palo qué golazo y la pizarra por ahora uno a uno yo cancillo Messi tiene espacio por el lateral se ha lucido con ese bloqueo Medina ha recuperado de nuevo el balón ese balón es suyo de nuevo en su propia área ya lo vieron dos minutos más en el partido ese es Leo Messi ahí la tiene y controlando está Suárez hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea se termina el primer tiempo en la bombonera de nuevo de nuevo la bombonera se termina en la bombonera se termina es más de nuevo Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador en esto Ahí recupera la pelota en su área Fernández El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Fenomenal el pase Atento que recibió bien Pelota al palo Parece que este es el fin de la jugada Ahí, muy cerquita Pero muy cerquita estuvo Ese gol que marcaba la diferencia Y el arco se interpuso Para que esto no fuera así Corta bien y recupera Supera su marcador Ahí está y se adelanta ¡Qué golazo! ¡Gol! Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor Pobrecito A veces combina la fuerza Y a veces combina la habilidad Este eligió lo primero La fuerza le dio con alma y vida Y la clavó Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Y el caigundo han Muy buena la entrada Y la pelota es suya Luis Suárez Sergio Busquets recibe Lewandowski Y el arquero le niega el segundo ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Se vendrán jugadores desde el banco de suplentes en Boca Juniors ¡Levanta la pelota! Ahí tiene la pelota pero quema Cavani De aquí en más Treinta minutos le queda en el partido ¡Bero aquel! Muy buena tapada de este arquero Se vienen suplentes en el Barcelona Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Tremendo pelotazo que ha metido Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Se les escapó nomás Buen trabajo ahí del defensor ahora estar a salvo Y está para el espate Recordamos a los aficionados que al término del encuentro Siguen las indignaciones para abandonar el estadio de manera ordenada y civilizado Guillermo Fernández ¡Hay mucho territorio para el extremo! ¡El centro magnífico! ¡Levanta el Chegue le tapó! Ahora le queda sin dificultad Pero más mixta la que tapó anteriormente Le quedan veinte minutos al partido ¡Mira qué bien cómo sacó la pelota! ¡Ahí la lleva Neymar! Edinson Cavani Sigue con la pelota ¡Balantial! ¡Benedor Stegen y esto continúa! Ahí tiene la pelota ¿Y ahora qué puede hacer? Atento, acá se puede armar Picó el balón ¡Y lo hace! ¡Ah! ¡Baloso! ¡Qué categoría para levantar la pelota! ¡Vieron cómo la picó un genio! Un toque suave Y bueno Y a buscarla dentro del arco ¿Eh? Dejame verlo de vuelta Por favor Este gol Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra Tres a uno ¡Arriba esas manos! Neymar ¡Ay! ¡Invitación para que Neymar se mande el ataque! ¡Con el 10! ¡Gadani! ¡Dejó en el camino a la barca! Porque esa pelota al área Buena intervención ahí para alejar peligro ¡Levandowski la tiene! Pero no podrán decir que no es por falta de intentos La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado Que ya ha iniciado negativo ¡Pésima salida del portero! ¡Se la dejó servidita! ¡Esa pelota no es más de ellos! La mueve Medina Enorme recuperación ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Le dan la ley de la ventaja a Oca Se viene al área ¡Se lo hirieron! ¡Son las manos! Ahí nomás en zona de peligro ¿Podrá ganar otra? ¡Luca Jansson! ¡El bato el chico le tapó! ¡Ahí tiene la pelota! ¡Se les chope y le vuelve a quedar! Ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan ¡Neymar! ¡Neymar! Jordi Alba ¡Neymar que repite teniéndola! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡Se ha terminado el partido el Barcelona hoy! ¡No ha podido con su rival y se va con las manos vacías! A nosotros nos sorprende que en estos momentos el equipo esté tan mal ¡Tan mal! ¡Fijate cómo está la afición! ¡Tan que trina! Pero no es que sea falla de la arco, la defensa ¡No! ¡Es general! De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera ¡Formidable actuación! Y lo bien que lo está haciendo ¿Eh?